Gracias por seguir con nosotros, vamos ahora a hablar de otros temas. Nos acompaña Francisco Corral, es gerente de proyectos del Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural, una asociación civil de León, bueno, pues con una trayectoria importante que surgió hace muchos años de la mano del padre Jacobo, entonces rector del Instituto LUX. Francisco, gracias por, además por compartirme la información. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, platicarles un poquito de lo que hace la asociación, civil o la institución en materia de capacitación. Va a ver, adelante, es ahora un tema muy importante. Bueno, el CIPEC o Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural, la sé como nos conocen o mejor conocido como CIPEC, es una asociación civil ya fundada en el año del 89, ya tenemos alrededor de 27, 28 años, si mal no recuerdo cumplimos este año y durante todo este tiempo ha trabajado por capacitar a personas de escasos recursos con necesidades muy específicas de capacitación. Comenzamos en la parte de atrás del LUX, lo que conocían antes como la Escuelita de Oficios, fundados, como bien decías, por el padre Jacobo. Estaba aquí en la Calzada de los Héroes antes de que... Sí, donde está ahora la Biblioteca Central, ahí comenzamos hace ya algunos años y a la muerte de nuestro fundador, pues un grupo de empresarios de aquí de la ciudad toma el consejo directivo de la institución y bueno, seguimos trabajando al día de hoy. ¿Ha cambiado el concepto, ha crecido? Ha crecido. ¿La creación de la ciudad, cómo se han comportado? Ha crecido, nosotros comenzamos con la parte muy fuerte, digo, hace 28 años, pues no había más que calzado en la ciudad, era lo fuerte el sector... ¿Cortiduría y calzado? Cortiduría y calzado. En aquel entonces comenzamos con lo que era corte, pespunte, montado, marroquinería, bueno, no marroquinería, no, nada más corte, pespunte y montado, y patronaje, corte y confección. Por ahí algunos destellos en electricidad, algo de computación, algún proyecto que se tuvo, pero tenemos como 5 años, 6 años más o menos que el CIPEC abrió su abanico de posibilidades y no nada más trabajamos ya con jóvenes y adultos con estas mismas necesidades de capacitación, sino ahora también ya con niños, personas con discapacidad, adultos mayores y no nada más en la parte calzado. Digo, la parte calzado ha crecido, ahora tenemos cursos como marroquinería, vestimiento en piel, mantenimiento de máquinas de pespunte, pero tenemos áreas nuevas, serigrafía, pespunte, carpintería, electricidad, fontanería, la parte de hospitalidad que es esta parte que también se ha desarrollado muy fuerte en la parte de servicios o león turístico, la formación de meseros, cursos de coctelería, cursos de computación básica, intermedia, avanzada, cursos de Excel básico, intermedio y avanzado. Ahí está el abanico muy amplio. Sí, el abanico muy amplio y todos nuestros programas infantiles. Tenemos tres centros de atención, por ejemplo, que benefician a 80 niños cada centro. Estos centros lo que hacen es recibir a niños fuera de su jornada escolar. Son papás que trabajan jornadas completas y que mientras trabajan, pues no saben dónde están los niños, ¿no? Entonces, están en la calle, están en la casa, están haciendo qué. Entonces, lo que hacemos es recibir a estos niños fuera de su jornada escolar o antes de su jornada escolar. Llegan con nosotros, hacen la tarea, tienen robótica, ciencias, computación, inglés, tienen expresión artística, clases de deportes, comen y se van a la escuela. Y los que están en la escuela por la mañana, llegan con nosotros, comen, hacen las mismas actividades y se van a su casa. ¿Cómo sostienen todo esto? ¿Con donativos? A través de donativos. ¿Los cursos no tienen costo? No tienen costo. Ahorita, por ejemplo, tenemos una serie de cursos que se van a abrir de manera gratuita totalmente. Hay algunos otros cursos que tienen, decimos cuota de recuperación, pero que no es una cuota de recuperación. Igual hay cursos donde estamos hablando de que está la gente aportando con un peso la hora de capacitación. Esto incluye instructores, materiales, maquinaria. Entonces, pues no podemos hablar siquiera de una cuota de recuperación. Pero sí la idea del CIPEC es que la gente que realmente quiere capacitarse el dinero o esta cuota de recuperación no sea una limitante. Hemos tenido muchos casos donde la gente no aporta nada monetario. Sí se busca un intercambio de valor. Esa es una de las reglas de la institución. Tal vez tú no puedes pagar la cuota de recuperación. Pero con algo, con trabajo. Pero sí me puedes ayudar a regar arbolitos, sí me puedes ayudar a pintar una puerta. Cosas que son para el mismo servicio de nuestros usuarios. Oye, con el crecimiento de oferta educativa, incluso de estas modalidades terminales o duales, desde secundarias y preparatorias, ¿cómo les va a ustedes? O sea, ¿el mercado laboral sigue utilizando al CIPEC? ¿Creen que hay futuro también? Sí. Y la otra que te quiero preguntar, gente que llega con ustedes y que, por ejemplo, no tiene la primaria terminada o no sabe leer y escribir, ¿también detectan ustedes este tipo de necesidades? Sí, nosotros no tenemos como tal un modelo educativo formal, se puede decir. Sí tenemos mucha forma de apoyar. Por ejemplo, somos sede de la UVEJ, que es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Ahí puedes estudiar preparatoria, licenciaturas y maestrías en línea. No depende de nosotros, pero hicimos una alianza y ahí tienen su sede. Aquí en León, porque ellos están en aeropuerto. Así es, aquí en León tenemos el centro que atiende. Tenemos una alianza muy fuerte con Unigua, que es una fundación también, que nos proporciona becas para estudiar cursos en línea del TEC de Monterrey. Entonces, es otra forma de obtener algún tipo de estudio formal. Terminan estos cursos, talleres, diplomados y la gente obtiene su reconocimiento oficial del TEC de Monterrey. Y, por ejemplo, ahorita tenemos una alianza con Volkswagen, donde su centro de capacitación para estos técnicos especialistas en mecatrónica está dentro de nuestras instalaciones. Son chavos de secundaria preparatoria, entre 15 y 18 años, que tienen la posibilidad de formarse directamente con Volkswagen. Y, al terminar sus estudios de tres años, podrán incorporarse tanto a la misma empresa como a empresas filiales o a algunas otras empresas que requieren de esta mano de obra, se puede decir que especializada. ¿Van a seguir creciendo, me imagino, con la diversificación de la industria en Guanajuato y en León? Sí, se ha diversificado. Empezamos con un sector que atendía al calzado. Pues ahora tenemos, obviamente, el calzado sigue requiriendo esta mano de obra, pero está también el sector automotriz y el área hospitalidad, que es toda esta parte del turismo. Me imagino que la propia industria del calzado ha evolucionado mucho, ¿no? Sí. Con cosas, láser y diseño por computadora. Sí, muchas cosas. ¿Ustedes se mantienen también al día en el tiempo? Seguimos, nosotros nos especializamos sobre todo en niveles operativos. Entonces, seguimos trabajando, sí, muy fuerte en la mano de obra para el calzado, pero sobre todo en aquellos puestos que representan un cuello de botella o un puesto clave dentro de la industria, como son el pespunte, los cortadores y los montadores. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Han cambiado las máquinas, ya cada vez son más modernas, pero sigue siendo la misma esencia. Estos puestos claves siguen siendo un cuello de botella para la industria. ¿Van a iniciar cursos ahora? Vamos a iniciar cursos. De hecho, ahorita tenemos el… estamos por iniciar un curso de pespunte. Todas aquellas personas interesadas, mayores de 18 años y con IFE en mano, un curso de pespunte totalmente gratuito. Al término del curso hay una vinculación directa a empleo, empresas que ya los van a estar recibiendo. Y traemos un apoyo por parte del gobierno del estado que durante estas seis semanas de capacitación que va a durar el curso, van a recibir una beca semanal como apoyo a este… O sea, no solo no les cuesta. Si no, además van a recibir una beca. Tenemos ya pocos lugares. Si hubiera gente interesada, estamos hablando de 10 lugares más o menos los que todavía podemos recibir. Y como bien dices, digo, no te va a costar, pero adicional vas a recibir una beca por parte del gobierno. Y tenemos otros cursos que van a estar iniciando como carpintería, serigrafía, electricidad, marroquinería, patronaje corto y confección totalmente gratuitos, sin generarle al alumno o a la alumna un costo de ningún tipo. En estos cursos que te menciono, sí podemos recibir muchachos de 16 años en adelante. Ahora sí que sin límite de edad. ¿A dónde se dirige? ¿Quién puede interesarse? Nuestro domicilio físico está en Boulevard Villas de San Juan, 1210, Colonia Villas de San Juan. Estamos como a 400, 500 metros de Boulevard La Luz. Y bueno, nuestro correo electrónico es cipec.org.mx o el teléfono 774-8601 o bien terminación 04. ¿Las aportaciones para que las labores de ustedes continúen, no sé, por parte de empresas? ¿Se han vinculado, por ejemplo, con las nuevas empresas de capital extranjero que han llegado a Guanajuato? En eso estamos en este proceso. A finales del año pasado tuvimos una iniciativa de nuestro consejo directivo de hacer una campaña que se llamó, o se llama porque sigue vigente, Amigos del CIPEC. Entonces, a través de esta campaña hemos podido sumar alrededor de 500 nuevos donadores a la institución, lo que nos permite seguir trabajando con niños, jóvenes y adultos en sus diferentes programas. Mucho más enfocado a los niños este tema, pero sí hemos buscado estas estrategias, seguimos trabajando. De hecho, por ejemplo, tenemos un evento que se llama Calzatón. Ya tenemos, este año va a ser, si mal no recuerdo, el quinto año, que gracias al apoyo de empresas de calzado de la ciudad nos hacen un donativo en especie. Y organizamos una venta que esto nos permite seguir con la operación de nuestros programas. Y algo que valdría la pena mencionar es que todos estos servicios que acabo de mencionar son servicios que también podemos proporcionar directamente a las empresas. O sea, si hay alguna empresa de calzado que necesita desarrollar ciertas competencias o habilidades en su personal, el CIPEC también puede funcionar como este centro de capacitación que puede ir directamente a la empresa y brindar el servicio para formar pespuntadores, cortadores, montadores, etc. Muy bien. Bueno, pues un abanico amplísimo. Estamos viendo algunas fotografías. Sí, este es el programa musical, no lo he mencionado. Tenemos un programa musical, originalmente inició como una orquesta. Era algo que yo te iba a preguntar, si además otro tipo de valores, además de la formación para el trabajo. No son convenientes complementar. Sí, por ejemplo, en el caso de la música, inició como un proyecto de orquesta, pero luego descubrimos que como orquesta todo giraba en torno a una orquesta. Puede llegar un niño que quiere estudiar violín, pero si la orquesta requiere un oboe, pues está el oboe. Entonces lo que determinó el consejo es que este programa musical debe de buscar la formación del niño a través de la música. Esto lo hacen con los pequeñitos. Con los pequeñitos. Estos son niños de 8 años hasta 16, ya más jóvenes. Y aquí lo que buscamos es que la música, si este detonante en su formación, a través de hábitos, disciplina, constancia. Y si al final del día tenemos una presentación musical o no, como orquesta, ensamble, cuarteto o lo que sea, es consecuencia de, pero mi objetivo no es la orquesta, sino la formación que le va a dar la música a estos niños. Este, por ejemplo, es un programa también gratuito, igual que los centros de atención. Para los papás no tiene ningún costo. Sí pedimos la aportación de un insumo, pero este insumo será usado también en los mismos niños. Digo, es para el comedor, para alimentación, algunas cosas incluso de tarea. Por ejemplo, decimos, esta semana va a ser de cartulinas. Entonces, llega el niño con su cartulina y esa es su aportación al programa, ¿no? Entonces, realmente es algo que a los papás no les es gravoso ni les genera todavía otra complicación económica. Y digo, así como en los talleres, en los programas infantiles, la parte económica jamás deberá de ser una limitante para que los niños puedan beneficiarse de... Sí requerimos el apoyo porque es la forma de seguir manteniendo el programa, pero sin en ningún momento afectar la economía de las familias. Francisco, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ya están ahí los datos para que se pueda comunicar. Quien se interese de una u otra manera por aprender de ustedes o por colaborar con ustedes. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Están los cursos estos que mencionábamos gratuitos, ya van a iniciar. Acérquense, pregunten por su beca. Está este de Pespunte. ¿Un límite de tiempo ya? El de Pespunte ya estamos en esta semana prácticamente cerrando para poder iniciar con el grupo. Y carpintería, serigrafía, electricidad, fontanería, patronaje y marroquinería. Tenemos, bueno, los grupos van a estar abriendo entre junio, bueno, ya julio y agosto. Son las fechas que van a estar iniciando. Por ahí los tenemos identificados en horarios sabatinos. Entonces, esos están todavía muy buen tiempo de iniciar. Los centros de atención, está uno en los castillos, uno en las joyas y uno en villas. Y el programa musical que está nada más en Villas de San Juan. También vamos a tener los cursos de computación gratuitos, computación básica, computación avanzada y uno de Excel. Entonces, también para que se puedan acercar a aquellas personas que por empleo requieren Excel como una competencia que les permita un crecimiento, también lo vamos a tener gratuito. Muy bien. ¿Sin límite de edad? Sin límite de edad. En el caso nada más de Pespunte, 18 años en adelante con IFE y en los otros cursos, 16 años en adelante. Sin límite de edad. Es el trabajo que desarrolla el CPEC, Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural Asociación Civil. Yo le agradezco mucho a Francisco Corral, su gerente de proyectos, que nos haya compartido toda esta información. Voy a una pausa. Tenemos un corte de noticias y después la mesa de zona de juego.